¡Hola amigos! Hoy les quiero mostrar esta masdebalia Santina forma blanca. Es una planta originaria de Colombia, en Ecuador y en Perú. Se encuentra a alturas entre los 1500 y 2800 metros sobre el nivel del mar y es una masdebalia epífita. A nosotros se nos produce absolutamente bien porque como les digo, nosotros estamos a 2150 metros sobre el nivel del mar y esta está en ese rango, entonces son unas plantas que nosotros no le tenemos que hacer absolutamente nada porque su hábitat ya está logrado. Es una planta muy florecedora, florece todos los años, es una planta que siempre sus floraciones son laterales, nunca florece hacia la parte alta de la planta, es una planta que tiene un sustrato punto cinco centímetros, punto cinco centímetros de diámetro, un sustrato, la mitad piedra y la mitad cáscara de pino, donde le hacemos unas resiembras cada dos años y es una planta que la fertilizamos únicamente con abonos líquidos. Es una planta que siempre la mantenemos en un pedestal alto ya que sus inflorescencias salen por debajo de la planta y es una planta que podría ser sembrada en un tronco igual y sería muy bonita porque si la sembramos en un tronco aquí está la planta y empezaría a florecer por la parte de abajo y de pronto voy a hacer el ensayo, después se los mostraré los resultados, pero esas inflorescencias cuando salen un poquito pendulares por las faldas de la planta puede ser interesante sembrarlas en esos en esos tipos de tronco. Sin embargo, ella aquí vemos unas condiciones de cultivo perfectas, muy bien desarrollados, unas floraciones totalmente alrededor de la planta y la planta realmente es muy bonita, tiene un problema es que sus flores no duran mucho, duran alrededor de 15 días, entonces es por eso que es tan difícil lograr llevarla a un show, porque realmente hay que estar de buenas y de encontrarla como hoy se las estoy mostrando a ustedes para llevarla a un show porque no es fácil encontrar el momento ideal de su floración que coincida con un show. Es una planta muy fácil de sostener y que cuando florece es un placer ver este color blanco sabiendo que es una Maldabalia Santina en su forma blanca que realmente es hermosa y llamativa. Espero que lo tengan en sus colecciones porque realmente es de fácil manejo. En la plataforma online de Alma del Bosque ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!